La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico, presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el departamento del Atlántico y Gualberto Barrios del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0536. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado EduSuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 5, 3735. 3735 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 19 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña, desde el municipio de Repelón, en el departamento del Atlántico. Y por supuesto, felicitamos a los dos ganadores del gran acumulado de chance millonario por 7.115 millones de pesos en Pereira. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde.